Música Quiero tener contigo, dejarte todo Yo quiero ser tu amigo, ser tu amante y tu amigo fiel Quiero ser el abrigo, en tus noches de frío Quiero ser aire fresco, para soportar tus noches de calor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo exista felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo hable de amor Quiero ser el perfume, que llevas en tu cuerpo Y quiero ser el río, donde por las tardes sales a nadar Yo quiero ser tu abrigo, en las noches de frío Quiero ser aire fresco, para soportar tus noches de calor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo exista felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo hable de amor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo exista felicidad Donde solo exista felicidad Donde todo el mundo solo exista felicidad Donde todo el mundo solo hable de amor Bueno señores, vamos a complacer Por ello nos ha pedido el chile machucado y la gallina de la Ramona Después de eso ¡Claro un todo! ¡Claro un todo! Gracias.